La directora del Registro Civil de Oaxaca, Dulce Belén Uribe, reveló que en el sexenio anterior esta institución sirvió como caja chica de varios servidores públicos, donde todo se cobraba de manera irregular en diferentes departamentos. Dejó de tener sus funciones como institución a convertirse en una caja chica del gobierno, de muchos servidores públicos, y la vieron como una institución para hacerse de recursos. Precisó que ante las constantes quejas y señalamientos por diversas irregularidades en la institución, se procedió a iniciar cambios de los servidores públicos que no están desempeñando de manera correcta sus actividades, como los oficiales del Registro Civil. Aproximadamente ahorita ya llevamos lo que son unos 55 oficiales de las 145 oficialías, y pues sí, las quejas que nos da la ciudadanía principalmente son los llamados trámites urgentes o los cobros indebidos. Al mismo tiempo del cambio de oficiales del Registro Civil, la directora dio instrucciones de mostrar a la vista del usuario el tabulador de los trámites y servicios que otorga la institución, del cual en el sexenio anterior no se daba a conocer de manera visible. También se lleva a cabo una campaña para que se conozcan los costos y los tipos de trámites en la dependencia, así como los movimientos que se requiere llevarse en cada uno. Meganoticias, Yamilet Carranza.